Madre mía, la vida la he visto. Son imágenes de un nuevo incendio originado esta tarde en el entorno de Casas de Miravete en Cáceres. Las llamas avanzan con fuerza, están muy cerca del Parque Nacional de Monfragüe, que es reserva de la biosfera. Se ha declarado el nivel 2 de peligrosidad. En esa zona hay ya varias carreteras cortadas. Se ha tenido que movilizar la unidad de emergencias ante la previsión de que la meteorología no va a ayudar a frenar el incendio. Cristina Vázquez. Sí, un incendio que está completamente descontrolado y además está muy cerca del núcleo urbano. Está declarado el nivel 2 de peligrosidad y, como decíais, las altas temperaturas y el viento no ayudan para nada en esas tareas de extinción. Y además está muy cerca del núcleo urbano. Va en dirección a la línea divisoria con el municipio de Jaraicejo, que sí que pertenece ya a ese Parque Nacional de Monfragüe, uno de los pulmones de Extremadura, junto con las Urdes. Está cortada la carretera nacional quinta desde el kilómetro 207 y hasta el 211 con desvío por la A5. Además, se ha pedido ya la ayuda de la UME y ahora mismo están trabajando en la zona, en las tareas de extinción, 13 unidades terrestres y 6 helicópteros que están cogiendo el agua de donde pueden. De hecho, lo han hecho de la piscina municipal de Casas de Miravete. Una maniobra muy complicada y para la que piden, por favor, que si les ven, que no se acerquen, no se descarta, que se desaloje Casas de Miravete en las próximas horas.